Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Scaviadísimos. Un segmento que nos enseña que el alcohol a veces te lleva a hacer cosas que después te podés arrepentir. Arrancamos en el parque. Ellas llegaron temprano al boliche y decidieron matar el tiempo en los juegos. Pésima decisión, más si venís entonada de la previa. Un pequeño tropezón puede transformarse en un real problema. Nunca falta ese amigo que se encarga de cagarla a lo grande cuando chupan. Con el cara, bebé. Va, va. Pistolero hasta la muerte, papá. Rocanrolero de Zona Norte. Contra Montina, nada más. Él se levantó re loco de su silla. Tengan cuidado con su derecha que está envenenada. Acuérdense, si te invitan al alcohol, siempre hay que escapar. Como esta señora. Él no se escapa de ninguna fiesta. No existe discapacidad más grande que pensar que no podés hacerlo. Bueno, bueno. Acá ya se pasaron de tema. Él está en su salsa. Otros entran en algún mambo místico que le hace pensar que son un personaje que controlan todos los elementos. Yo realmente no sé mucho de tomar ciertos tragos, pero estoy segurísimo que así no se toma este. Andas valiendo, verga. También tenemos al Team Mate. Él a los verdes. Lo lleva a todas partes. ¿Cómo le explicas a tu mujer que sin querer se te salpicó un poco de vino en la calle? Se prendió la fiesta y nadie quiere quedarse afuera. Hasta el perro se metió en el trencito. Yo pensaba que solo Nelson tenía un problemita con los árboles. Acá le encontramos un hermano. el mcdonald un lugar para matar las resacas o esa era la idea en el campo no dudan un segundo para adaptar ciertas cosas hay talento solo hace falta recargarle la copa de vino vamos con otro con un talento desbloqueable solo cuando estaba amado en este caso lo intentó pero todavía le hace falta mucha práctica dejemos hacer su trabajo al que realmente sabe comienza la bailanta y hay algunos que necesitan lubricar un poco sus articulaciones por acá ya son las 10 de la mañana pero él se niega a dejar en paz a su vidón cuando estás ultra bajón y te insisten para salir igual terminadas como esta muchacha en entre ríos los gauchos están bastante cambiados con unos bailes muy sugerentes por las dudas no lo intenten en casa porque no hay nada más divertido que ver a un borrachín bailar hasta que amanezca él va a estar levantando polvareda en pleno descampado se volvió a emborrachar el tío bailarín y volvió a sacar sus pasitos prohibidos mis seguidores no querían quedarse fuera de la fiesta y también me enviaron por instagram sus momentos de baile marcas de vino no existen muchas pero algunas son un poco ofensivas mira lo que encontré acá boludo vino para vos que no de caiga la fiesta hay canciones que te tiran para abajo él decidió concluir con su gira y su nuevo destino ahora es su casa por su estado va a ser toda una odisea llegar que lástima pero adiós lo que patino loco lo que patino me voy me voy que lástima pero adiós me despido de leo plenini aguanta arriba si tomaste no manejes cuantas veces hay que decírtelo cuantas veces hay que decírtelo mejor hace como ella y quedate en casa con tu botellón recargado y haciendo karaoke besame la voz vamos con el momento más blasfemo del video él todos los fines de semana carga con su propia cruz este señor aprendió algo que en su casa se hace lo que diga la mujer me voy a dar una cervecita tranquilo holas rubias esa es la última ah esta es la última ah bueno vos quedate acá ahí vos vos sos la última amiga como la pasaste genial hermano un bailazo te vas feliz a tu casa mal más que feliz fuera existen baños extraños pero este realmente se lleva a todos los premios que alguien me explique por qué lo hicieron así Bob detentas porque entras al baño y no había inodoro cuando lo descubrimos parábola armalo de vuelta armalo de vuelta desarmalo desarmalo saliendo de la fiesta él salió a encarar el problema es que no tiene nada de experiencia que prefieren que las pise un colectivo que lo maneja Cristiano Ronaldo o nunca nacer ay no entendía que preferís que te pise un colectivo que nunca nació o Cristiano Ronaldo manejando un campeonato no un colectivo que no nació si yo también un colectivo gracias te imaginas llegar al médico con un problema y el doctor que te atiende esté un poco inquieto bien momento de la entrevista y en esta ocasión llega desde nuestro país hermano Paraguay el perro venía muy fuerte y nosotros que salía el perro y el perro chocó nosotros y caputí y nosotros el perro venía una velocidad insoportable así fuerte y nosotros veníamos despacito fluentemente estamos tomando pero influentemente la perro salió y chocó y la perro la perro no le pasó nada y yo quiero cobrar la perro porque la perro chocó nosotros seguimos ahora con los audios seleccionados de esta semana mañana no voy jefe porque estoy enfermo jefe estoy aquí en la clínica no me han atendido todavía no me han atendido déjame un traquito no me han atendido jefe pero mañana qué haces loco cómo estás escucha pero no me mientas te puedo pedir un favor pero no me mientas yo el uno te los doy yo voy a poder prestar 500 mil pesos hasta el lunes pero no me mientas culiao quieres leña para la salambrana salambrana o leña para ahogar si quieres leña leña para la salambrana o para ahogar cuánto quieres 100 kilos doscientos kilos dale me dijeron andate no andate son las 8 culiao dale no no me voy a nada no me voy a ir no me voy a ir que pegame pegame no no te voy a pegar quiero que te vayas tengo que cerrar los boliches andate por favor no me quiero ir hijo de dios no me voy a ir pero mira la verdad que culiao tengo que cerrar tengo que limpiar todo uy bueno bueno ya me voy no me voy a ir no me voy a ir no si te quiero te aprecio mucho pero ya es la hora de cerrar boludo no me voy a ir no me quieren no me llorare boludo no me voy a llorar me tengo que cargar boludo me tengo que ir al campo cargar en serio boludo no me voy a ir no me voy a ir boludo no me voy a ir boludo ya se boludo yo amigo hijo de dios yo amigo que pedo muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video les mando un abrazo muy grande a todos y nos vemos en el próximo video